I don't know how lovely you are I had to find you, tell you I need you Tell you I sent you apart La ansiedad me está matando en este momento Ni las drogas están sanando este sufrimiento Cada vez que te pienso mi corazón está muriendo Solo pensando en la muerte, lo que estoy haciendo Las ganas de amarte, créeme que están por morir Muerto por dentro y tú como si nada estás feliz Odio el momento en que te fuiste porque me dañó Se me acabaron las ganas de creer en el amor En un chico suicida, así me convertiste Soy un sad boy que no para de grabarte más tristes Cada tema incluso va para nuestro amor Ese amor que era bello y después nos lastimó Poco a poco pasó, poco a poco cayó Cayó en un pozo muy profundo y después murió Así murió el amor, murió lentamente Los dos vimos como esto no fue convencente Problemas en mi mente, que me dicen vete Dime cómo puedo lidiar con esto, no soy fuerte Me están dando paranoia si no sé qué hacer Pupilas dilatadas de tanto que yo lloré Lo único que quiero es poder ya descansar Alguien que me diga cuándo esto va a parar Me pongo a pensar, me pongo a analizar Si me llegara a morir allí me vas a amar Viviendo en un mundo oscuro lleno de soledad Tomando pastillas que a mí me puedan ya calmar No me llamen ya, que creo que mi red es lo que necesito Para estar bien Para estar bien Yeah, 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 yeah Soy el estraqui Personae No me lloré Gracias.